Música Estamos acá queridos amigos nuevamente en una quinta edición de la temporada 3 de la Biblioteca Ufológica que hacemos siempre con Sergio Sánchez aquí en nuestro canal de Coliseo Santosa Sergio, bienvenido a esta nueva oportunidad para hablar de libros Sí, contento como siempre de estar en un nuevo programa Hoy día vamos a hablar de un libro publicado en el año 1978 publicado en Argentina así que vamos a cruzar la cordillera en el caso de Sergio vamos a cruzar el océano en el caso mío para llegar hasta Buenos Aires y comentar esta obra Sergio Los ovni y la evidencia fotográfica libro escrito por Guillermo Roncoroni y Gustavo Álvarez publicado por Cielo Sur en el marco de una colección que estaba relacionada con la revista Cuarta Dimensión de Fabio Serpa, dirigida por Fabio Serpa y este libro en particular cuenta con un prólogo de Roberto Pancho o sea tenemos yo creo que todo el espectro ufológico argentino en un solo texto ¿Qué podemos comentar Sergio de este libro? ¿Qué podemos comentar de su autor principal que es Guillermo Roncoroni? Bueno la verdad es que este libro yo he visto que goza de bastante respeto y con razón precisamente porque si hay algo que caracteriza a los libros sobre fotografías de ovnis es que rápidamente la prudencia se pierde entonces o se incorporan muchos casos con poco espíritu crítico hay verdaderos seriales de fotografías de ovnis donde los comentarios críticos brillan por su ausencia entonces fotos muy espectaculares muy bonitas algunas sirven para que se ilustren las portadas de ciertos libros no, son bonitas otra cosa es que sean realmente lo que se pretende que son entonces en ese sentido el libro importante pensemos que es de los años 70 sí sí ¿qué otro libro sobre fotografías relevantes existían? los de Antonio Rivera en ese momento me refiero en nuestro ámbito en nuestro ámbito cultural platillos volantes ante la cámara y un caso perfecto que tiene unos capítulos estrictamente centrados en la historia de las fotografías de ovnis preparando lo que viene después con las de San José de Valderas que ya sabemos cómo terminó la cosa en relación con esas fotografías entonces claro es un libro respetable de hecho Luis Nogués amigo de este programa y que publicó unos memorables especiales en la revista perspectiva sufológica sobre fotografías también evalúa muy positivamente este libro entonces eso la reivindicación en primer lugar Guillermo Roncoroni era un ufólogo que podríamos decir tenía una orientación científica respecto del tema ovni un investigador riguroso no muy dado a las especulaciones tuvo un papel central en la comisión de investigaciones ufológicas de ese grupo que se forma en Buenos Aires también a fines de los 70 si no me equivoco o a mediados de los 70 quizá me pierdo con eso pero pero el 76 claro sí y dio origen a la famosa revista UFO Press claro hay también grandes amigos de este programa que colaboraron con esa revista que formaba parte de la CIU Roncoroni por cierto una figura muy importante fallecida en 1999 corrígeme si me equivoco Diego por ahí ese año exacto entonces claro dejó un gran vacío en la ufología argentina es la es la ufología más digamos más apegada a ciertos estándares de investigación de esta metodología de investigación sin ninguna duda y no en vano Roberto Vance prologa el libro que también es un investigador de consabida seriedad yo creo que como bien tú dijiste ahí está resumido una parte muy importante de la ufología argentina sí oye este libro tú lo dijiste es un texto adelantado a su época en muchos aspectos tal vez en otros ya suena un poco ingenuo pero hay que tener presente que tiene hombre 46 años sí o sea es un libro que en su momento tenía pocos precedentes tú mencionabas Antonio Rivera pero en el formato en el que está presentado este libro que es un análisis bastante riguroso de las fotografías en algunos casos análisis profundo y detallados de de algunas fotos en particular me parece que no había habido en nuestro idioma nada nada parecido además Ron Coroni que tenía conocimientos en computación también es uno de los primeros lo mencionará después tenemos un invitado en este programa Sergio que nos va a comentar un poco más sobre sobre Ron Coroni pero él trabajaba también con la computación que en ese tiempo estaba en pañales entonces en muchos aspectos estamos hablando de alguien que un visionario en términos ufológicos y en este libro queda eso en en evidencia este libro está dividido en tres partes Sergio una primera parte donde se hace una introducción sobre distintos aspectos de la ufología y sobre lo que es la investigación de la fotografía ufológica cómo se pueden trucar por ejemplo cómo puede uno manipular los negativos en ese tiempo eran negativos ahora eso ya no existe pero cómo se podían manipular los negativos si Ron Coroni hubiera estado vigente en nuestra época probablemente estaría hablando de las fotografías digitales también él era además un fotógrafo aficionado un muy buen fotógrafo por lo que entiendo entonces del tema sabía bastante y una segunda parte en la que se analizan casos específicos entre ellos algunos clásicos como la de Rex Hefflin o la fotografía del de de 1950 de Paul Trent y algunos casos que investigaron los mismos autores sobre avistamientos con fotografías en Argentina y una tercera parte que es más bien un catálogo de fotografías ovni al estilo de lo que decías tú fotos y fotos y fotos que claro se cuenta un poco la historia pero no son analizadas en profundidad ese es básicamente este libro de poco menos de 300 páginas que que claro en su momento significó un avance notorio notable en el en el análisis fotográfico en el análisis de la casuística fotográfica en nuestro idioma y que en alguna medida puede seguir vigente al menos en el en el marco teórico ¿no? de cómo se investigan los casos Sergio sí de hecho quizás muchos de los ufólogos posteriores pudieron beneficiarse de esa metodología donde se trata sobre todo de de lograr determinar si es que hay un truco o no no la defensa a rascatabla de la fotografía y yo me declaro bastante ignorante en el tema fotográfico pero aún dentro de mi ignorancia hasta yo me doy cuenta que ciertas cosas son pájaros que van son captados a cierta velocidad hasta yo me doy cuenta que son las las chispas de de un asado que se sacan cuando los ufólogos de turno decían que eran los 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 que los estaban observando cuando eran las chispas del asado una fotografía un grupo de amigos en torno a la a la a la fogata a la fogata entonces y otras cosas que evidentemente son reflejos yo no soy una especialista en fotografía pero hasta yo veo el reflejo falta nada más que diga ahí en la marca comercial entonces y son presentados así como 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 evidencia de casos o como algo realmente muy muy defendible entonces yo creo que claro es un libro que quizás debió ser más difundido y y debió seguirse esa senda o sea yo soy de una época como soy más viejo en que uno de los grandes placeres que tenía uno era descubrir en los libros la literatura fotografías nuevas y considerarlas como en general confiables sabíamos que había trucos pero eso era la minoría en general eran bastante confiables y en realidad se ha invertido completamente la percepción que uno tiene del asunto la cantidad de trucos son impresionantes la cantidad de platos cacerolas tapas de cacerolas hay cosas similares que se lanzaron durante los 50 y los 60 vaya que me imagino la cantidad de gente mirando cosas y las tipo fotografiando o la otra la típica la de pegar las ventanas manchas alguna pues famosa sí sí claramente en Inglaterra a mí me llama la atención yo comentaba de hecho en uno de mis libros comentaba perdón los autoreferentes que me acordé que le daba mucho crédito por un determinado ufólogo francés a una fotografía realizada por un adolescente que pensaba que el adolescente no podría estar mintiendo por favor si los adolescentes más querían en cierta época era hacer fotografías de platillos voladores en el contexto de la época sí primero las pulsiones propias de la edad digamos y poco después las fotografías de platillos voladores así que no no seamos ingenuos bueno el mismo libro comenta un poco de qué manera se puede trucar fotos o de qué manera la gente podría intentar engañar a un investigador Romney y se pone en algunos de los ejemplos que mencionabas tú claro Sergio y otros tantos más los reflejos de lámparas en las ventanas sí cosas así que parecen tan obvias pero que muchas veces pasaron coladas como fotografías de algún artilugio venido del espacio y en el ámbito de la fotografía ufológica hay bastante margen para para el fraude sobre todo si tenemos en cuenta lo que dices tú Sergio esa pulsión adolescente mezclada con el contexto en una época en que sacar fotografías de un platillo volador era garantía segura de aparecer en el periódico y qué más exitoso que un adolescente que sale en el periódico claro efectivamente esta es mi manera de coronar digamos una fotografía claro pobres ufólogas siempre son utilizados como un simple medio para otros objetivos sí sí es que yo creo que ya con el paso del tiempo y ya a la mayoría de los ufólogos les ha quedado claro que una fotografía prácticamente prueba nada porque incluso aquellas que son declaradas inexplicables o que no sabemos muy bien qué hay ahí tampoco son decisivas también mencionaba el caso también en la casuística francesa de determinadas fotos que no era muy claro qué eran pero 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 después de realizada la simple evaluación lo único que uno puede concluir es que hay unas luces raras pero eso tampoco prueba algo claro que puede ser cualquier cosa no prueba ni presencia alienígena ni una tecnología extrahumana simplemente algo raro entonces ojo también con eso con con lo que en definitiva nos puede mostrar una fotografía me estoy acordando del entusiasmo que generó en su momento Sergio el triángulo la famosa foto del triángulo de la oleada belga sí que apareció en la portada de la revista conozca más que la estamos viendo ahora en pantalla y esa foto que fue inexplicable o inexplicada durante mucho tiempo terminó siendo un fraude también el autor de la foto lo confesó después y explicó cómo lo había hecho entonces claro uno se entusiasma yo cuando salió esa portada tenía 10 12 años y yo decía por fin está la prueba la prueba que tanto esperábamos y resultó ser todo falso es un poco frustrante sobre todo cuando uno está con el entusiasmo ese así a flor de piel y resulta que te van es como el amor uno está siempre ansioso pero el amor te golpea la ufología también uno está ansioso y te baja te baja el ímpetu yo cuando no es lo mismo eso no existía en esa época pero ahora que tú dijiste eso retrospectivamente en tiempos recientes pero en forma retrospectiva pensando en la fotografía a lo oposito de Petit Rechin y otras que tenían más prestigio porque se veía no se veía el clásico la clásica tapa de cacerola u otros trucos que no conocía era algo distinto entonces claro uno podría haber pensado una frase maradoniana respecto de otras falsificaciones famosas entonces de otros falsificadores seriales de fotografías pensé en uno en particular entonces pero me voy a abstener porque en realidad creo que a veces me excedo pero el punto es que a mí también me gustaron mucho las de Petit Rechin la realidad belga y también pensé por fin por fin un testimonio gráfico a la altura del problema claro del anismo sí sí claro oye tenemos acá un libro entonces de un investigador acusioso liderado el libro por Roncoroni pero también escrito por Gustavo Álvarez de quien se sabe bastante menos estuvimos averiguando ahí aparentemente se fue a vivir a Brasil no hay mucha claridad sobre qué pasó con él pero sí con Guillermo Roncoroni que era un personaje central de la ufología argentina dijimos ya fundó la SIU estuvo junto a investigadores como Alejandro Agostinelli como Rubén Morales Juan Failar Heriberto Janocz y alguno más que se me escapa que me perdonen pero más allá del ufólogo hay también un amigo entrañable y por eso quisimos invitar a Alejandro Agostinelli que nos contara su experiencia de haber compartido tantos años de investigación pero sobre todo de amistad con alguien como Guillermo Roncoroni Alejandro Agostinelli nos grabó este video Sergio lo pasamos a ver a continuación Guillermo Carlos Roncoroni era analista de sistemas trabajaba en la firma IBM ya en la época en que lo conocí alrededor del año 1980 1981 en el año 1976 fue fundador del servicio de investigaciones ufológicas que años después cuando con Alejandro Cernetti integramos el comité de dirección se empezó a llamar comisión de investigaciones ufológicas siguió publicando la revista Ufopress a la que yo me incorporé también por aquellos años en 1981 y la verdad es que hablar de Guille es remontarse a tiempos hermosos en nuestra vida porque éramos muy compinches éramos muy compañeros la relación empezó de una manera rara porque fue una relación que él era un tipo muy paternalista de alguna manera me apadrinó él tendría 12 13 años más que yo y me apadrinó yo tendría 17 años 18 años cuando me mandó a hacer mi primera investigación de campo para la revista Ufopress a Rosario a un caso que aún recuerdo bien y fue durante muchos años uno de los principales referentes de la llamada ufología científica porque Guillermo no tenemos que olvidarnos que no solamente por el enfoque de los OVNI la evidencia fotográfica libro que publicó Cielo Sur en 1978 y por el ARGENCAT que era el catálogo argentino de manifestaciones de tipo 1 que fue el primer investigador de estos temas que introdujo procedimientos informáticos para analizar casos OVNI por lo menos en la Argentina y no sé si no me equivoco si digo que también en América Latina Guillermo tenía ya en los últimos años de interés en el tema falleció en el año 1999 hasta no sé 3, 4 quizá un poco más yo pienso que ya desde el año si no me equivoco 92, 93 ella estaba muy alejado del tema ella no le interesaba prácticamente participar de ningún tipo de actividad en los últimos números de la revista UFOPRESS él lo siguió bancando y acompañando por amistad él ya era un escéptico respecto de esta cuestión su escepticismo no era escepticismo manso él no era un activista simplemente consideraba que los OVNIs eran un mito tecnológico que era un asunto que correspondía más a ocuparse del asunto correspondía más a científicos sociales que a ufólogos que si el tema seguía vivo era gracias al interés de los ufólogos y de los consumidores de ufología incluyendo a los medios y bueno y la última imagen que yo quiero transmitir de Guillermo era que era un niño grande aficionado al a los al escalectric le encantaba jugar con escalectric muy buen papá muy cariñoso con sus hijos y atento con sus hijos una persona buena generosa un tipo entrañable que que aún recuerdo aún extraño y lamenté mucho que en el ambiente de la ufología haberme vuelto a encontrar pocas veces a personas como como él como Guillermo Roccoloni así que estoy muy contento de hacer un aporte a a esta a esta emisión de uno de mis programas favoritos gracias gracias por pedirme este estos momentos para recordar a mi amigo bueno Sergio ahí hemos visto entonces el el video que agradecemos a Alejandro Agostinelli que se tomó el tiempo para recordar a su amigo Guillermo Roccoloni que como vemos más que un ufólogo era también una una gran persona ¿no? que es lo que finalmente importa a la hora de recordar a quienes se fueron antes que nosotros y una parte del legado ufológico de Roccoloni ha sido de este libro que hemos estado revisando en este capítulo de la biblioteca ufológica ¿qué más podemos comentar Sergio de no sé de la época en que se escribió el libro de los efectos que ha tenido no sé de la colección cuarta dimensión en la que fue publicado que tiene otros libros conocidos también sí iba a decir varias viñetas primero refrendando lo que tú dijiste sobre Guillermo Roccoloni era una persona muy respetada en su círculo de amigos del CIU Alejandro Agostinelli el propio Rubén Morales Juan Failá Heriberto Janosch que siempre se han referido en términos muy respetuosos y cariñosos en cuanto a su persona pero además intelectualmente respetuosos en su forma de hacer ufología entonces me acordaba de algunos artículos que publicó Ron Coroni y en que se nota su talante racional sobre todo en ese tiempo entonces algunos comentarios un capítulo muy que quedó grabado en mí cuando Jacques Vallée visita Argentina a propósito de un congreso entonces él no quedó muy conforme con las ideas que defendía Vallée en su último libro hasta ese momento era Messengers of Deception Mensajeros del Engaño de 1979 la visita fue en el 82 si no recuerdo mal entonces el artículo crítico de Ron Coroni era mensajero de la decepción usando el título con el falso amigo en inglés entonces claro porque ya eso iba el enfoque de Ron Coroni era estrictamente cientificista y no era tan proclive a otra suerte de especulaciones en torno al tema también tú dijiste cuarta dimensión está vinculada a Fabio Serpa sin embargo había el pluralismo suficiente como para editar un libro que no calzaba muy bien con el otro sector de la ufología argentina claramente sobre todo además prologado por Roberto Banch lo digo en buen sentido era un aguafiestas sí claro la oveja negra era la oveja negra de la colección en esta colección se publicó un libro que se llamaba El embajador de las estrellas no sé si te acuerdas un libro de un contactista de San Martín ese era el entorno en el que se publica el libro fue como lo que sucedió con la editorial Mina con los libros de Luis Nogueza ahí metidos entre medio entonces sí es llamativo pero también quiere decir que había cierta apertura y las cosas no estaban tan polarizadas en realidad claro Roncoroni también un gran admirador de Joseph Allen Hynek al punto de que la muerte de Hynek de alguna manera empuja la retirada de Roncoroni de la ufología que se produjo a mediados fines de los 80 con bastante claridad ya en los 90 Roncoroni estaba muy alejado del tema seguía vinculado a la SIU por la amistad que lo unía a los otros integrantes del grupo pero él ya estaba bastante lejos de la ufología y terminó siendo muy escéptico ya no solo crítico no solo cientificista frente al tema sino más bien incrédulo poniendo en duda el origen extraterrestre por cierto del fenómeno y más bien pensando que se trataba de un fenómeno cultural y así se va alejando lentamente del tema y deja la dirección de la revista UFO Press en manos de Alejandro Agostinelli así fue como se produjo el cambio hasta que la revista dejó de ser publicada finalmente a fines de los 80 pero claro estamos hablando de un personaje que fue central en la ufología que no solo recibió y se reunió con Jacques Vallée y se decepcionó de él sino que también recibió a Hynek las dos veces que Hynek visitó Buenos Aires se quedó en el departamento de Roncoroni y bueno estamos hablando como vemos de una persona que tenía los contactos que tenía la prestancia y la presencia también para organizar equipos y tenía un interés profundo en el tema al punto de que al comienzo de su carrera ufológica escribió los ovnis y la evidencia fotográfica Sergio podemos ir cerrando el programa no sé si quieres hacer alguna reflexión una última cosa sí para mostrar hasta qué punto Guillermo Roncoroni es una figura muy querida del mundo ufológico argentino porque cuando en una memorable reunión que yo tuve con miembros del SIFU con Juan Acevedo y con Claudio Escarcela Juan Acevedo me comentaba que precisamente los estaba ayudando con el tema informático Guillermo Roncoroni simplemente por el solo hecho de pertenecer a la comunidad ufológica con independencia de que no se encontraba exactamente en las mismas posturas frente al tema bueno los ovnis y la evidencia fotográfica entonces publicado por Cielo Sur en Buenos Aires el año 1978 en el contexto de esta colección cuarta dimensión dirigida por Fabio Serpa es el libro que hemos comentado hoy escrito por Guillermo Roncoroni y Gustavo Álvarez con un afán cientificista con una mirada crítica de la evidencia fotográfica y de la ufología en general en una primera parte claro teniendo en cuenta también que es un libro que tiene más de 45 años hay algunas cosas que están totalmente desfasadas pero hay otras que en un marco más general están sumamente vigentes dejamos este libro aquí les recordamos que en coliseosentosa.cl pueden encontrar toda la información sobre la biblioteca ufológica sobre las cápsulas ufoliterarias y por supuesto sobre los libros que estamos publicando con la editorial nos pueden acompañar también en Twitter en Facebook pueden poner me gusta yo sé que usted no le ha puesto me gusta a nuestros videos y sé que no ha apretado la campanita y no nos está siguiendo en YouTube así que por favor los invitamos cordialmente a que se sume a esta creciente comunidad y vea todos los videos que hemos publicado en los últimos tres años porque son bastantes y hay algunos que pueden ser muy interesantes Sergio te dejo el micrófono para que tu exhortación al final mira se sumó él también así que ustedes también pueden seguir su ejemplo por supuesto yo creo que yo vi que estaba mirando un libro y parece que él quería hacer algo sí él ya está totalmente incorporado al espíritu del programa así que con mayor razón él me exhorta a que haga a su vez la exhortación final a leer vamos a leer y si es que encuentran este libro leanlo vale la pena un abrazo Sergio muchísimas gracias gracias por acompañarnos hasta el final queridos amigos nos vemos en un próximo episodio chao chau chau chau